Y con cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales y viviendas se han logrado capturar a varios delincuentes. La Administración Municipal realizará un mantenimiento a algunas cámaras de seguridad de la ciudad. La Administración Municipal y la Policía Nacional vienen realizando una serie de operativos para contrarrestar el hurto en la capital araucana. La comunidad ha sido fundamental para la captura de algunos delincuentes. Tenemos el apoyo constante de la comunidad. Realmente ha estado muy activa informando estos hechos que suceden en nuestro municipio. Y los cuadrantes de la policía están bastante activos y recibiendo tanto el apoyo, como lo dije anteriormente, de la comunidad. Y ellos están actuando oportunamente. Lo importante, como se ha dicho siempre, es denunciar, no quedarnos callados. Y seamos nosotros mismos unos autoprotectores en nuestros medios de seguridad y no ser factor de oportunidad en aquellos casos donde suceden estos hurtos. La Secretaría de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, indicó que las cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales han ayudado a la captura de los ladrones. Las cámaras de seguridad y aún las cámaras que existen en el municipio de Arauca, que se les acaba de realizar un mantenimiento. Y entonces, a través de ellas hemos podido encontrar quiénes son esos responsables y hay algunas capturas al respecto. Según la funcionaria, algunos venezolanos han ayudado a capturar delincuentes de nacionalidad venezolana. Realmente, como en todo caso hay manzanas buenas y manzanas malas, ellos mismos aportaron informaciones y ayudaron con este hecho. Yo invito a la comunidad a que estemos vigilantes siempre y a los hermanos venezolanos que están en Arauca, que cuiden también nuestro municipio que les está dando esta acogida en estos momentos difíciles. La jefe de la Secretaría de Gobierno Municipal invitó a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes. Hay que estar siempre atentos, como lo dije anteriormente, esas medidas de autoprotección, denunciar, no quedarnos callados. Si estamos observando algún posible vector o algún posible hurto o algún posible hecho que lamentar, por favor comunicarlos para que puedan actuar las autoridades de policía inmediatamente. También se realizará un mantenimiento de algunas cámaras de seguridad de la ciudad para poder reducir los hurtos en las calles del municipio.